No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. Siempre me ha parecido muy interesante hablar de este tipo de casos inusuales en mi canal. Me refiero a casos donde se conoce a fondo cómo piensa una persona que asegura tener algún tipo de convivencia o de relación de amistad o amorosa con un personaje de una serie animada. Les recomiendo que se queden a ver este video hasta el final para que conozcan realmente todo lo que gira en torno a este curioso caso. Y como siempre, les pido que si van a comentar algo, lo hagan con conciencia porque muy probablemente la persona de la cual hablaré en este video estará leyendo los comentarios. Así que cualquier cosa que escriban, espero sea desde el respeto. Hace algunas semanas, una suscriptora me contactó por correo. Esta persona me comenta que le han llamado mucho la atención los videos que hago hablando de casos, digamos, algo inusuales, de gustos o incluso de relaciones de amor que tienen algunas personas con ciertos personajes animados. Y justamente a raíz de esto, mi suscriptora me ha decidido contar sobre su situación. Ella me dice que tiene algo de temor por lo que la gente pensará de ella, pero aún así cree que es bueno que más gente conozca sobre su caso. Ella me dice que actualmente tiene 21 años de edad. Es decir, en esta ocasión no estamos hablando de alguna niña o adolescente. Desde hace como unos 3 años aproximadamente, ella se hizo muy fan de una serie que estoy seguro muchos ya han de ubicar. Me refiero a Miraculous Ladybug. Ella me dice que desde la primera vez que la vio, se hizo muy fan de toda la trama. Ella, antes de ver esta caricatura, no era mucho de ver series animadas. Tenía otro tipo de pasatiempos, como jugar algunos videojuegos o simplemente ver Netflix. Eran cosas con las que ella estaba muy a gusto. Pero cuando conoció esta serie, justo coincidió con la etapa en la que ella estaba entrando a la universidad. Así que digamos, no le quedaba mucho tiempo para tener otros pasatiempos. Entonces, solo en sus ratos libres, aprovechaba para ver esta serie. Mi suscriptora me comenta que como cualquier otra chica, ella siempre ha soñado con encontrar su príncipe azul en la vida real. Y si bien ya anteriormente se le hacían lindos diversos protagonistas de caricaturas o príncipes de películas de Disney, no era como algo real. Más bien, solo era como la típica sensación que cualquier chica podía sentir por un personaje de una serie. Esa sensación de decir que ojalá existiera alguien con las cualidades de tal personaje en la vida real. Pero de ahí no pasaba. Nunca experimentó como algún amor por algún personaje animado o algo como eso. Ni siquiera se obsesionó con algún otro personaje. Vaya, lo que me comenta es que ella era una chica digamos normal, con gustos comunes como la mayoría. Pero todo cambió al tiempo de que siguió viendo esta serie de Ladybug. Ella me dice que si bien desde que vio la serie le pareció lindo el personaje de Edrian, no era nada del otro mundo. Era solamente como decir que se le hacía muy tierna la actitud que demostraba este personaje. Pero entre más veía la serie, más se obsesionaba con Edrian. Era extraño porque ella me comenta que hubo un punto en donde sentía cosquillas en el estómago cada que veía a este personaje en la serie. Y esto solo le había pasado anteriormente pero con personas reales. Es decir, cuando le gustaba a algún chico de su escuela o algo así. Nunca le había pasado con un personaje de una serie animada. Pero bueno. Al pasar del tiempo, ella me dice que empezó a descubrir que había un fandom muy grande de esta serie. Entonces, ella se unió a muchos grupos de todo tipo de redes sociales o aplicaciones en donde eran fan de Miraculous. Y dentro de estos grupos, ella se dio cuenta de que habían otros grupos o subgrupos los cuales eran muy fans del personaje Edrian. Así que ella se sintió muy identificada ahí. Todo el día en estos grupos se la pasaban subiendo fotos lindas del personaje. E incluso había un grupo en específico donde algunas chicas creativas inventaban historias ficticias entre ellas y Edrian. Es decir, historias que se les conoce como fanfic. Aunque estas historias eran muy detalladas. Pero lo que me comenta mi suscriptora es que ella cuando veía o leía algunas de estas historias ficticias entre Edrian y alguna chica de los grupos, ella sentía celos. Era como si se sintiera que el personaje la estaba engañando o algo así. Ahí fue donde ella supo que su situación estaba en otro nivel. No era como las demás chicas que podían estar todas conviviendo entre sí pacíficamente, poniendo cosas lindas del personaje o compartiéndoselo. No, mi suscriptora dice que ella no podía con eso. Ella me comenta que fue ahí que empezó a ver al personaje como alguien real. Ella me dice que en ese tiempo empezó a sentir una conexión con el personaje. Que en verdad sentía que estaba enamorada de él. Y la manera en que ella empezó a conocerlo más a fondo fue hacer algo muy similar a lo que hacían las chicas del foro. Mi suscriptora se inspiraba y empezaba a escribir historias o fanfic en las que ella estaba conviviendo con Edrian. Aunque ella me dice que no eran historias ficticias, que eran cosas que en su corazón en verdad habían pasado. Obviamente estas historias ella no las publicaba en los grupos, ya que para ese punto ella ya se había salido de todos esos grupos. Por lo mismo de que le daban celos que alguien más, aunque fuera de forma ficticia, tuviera historias con su querido Edrian. Mi suscriptora me comenta que casi diario escribía una historia nueva sobre ellos dos. Y que ella mientras la escribía, sentía como si la estuviera viviendo. Sentía algo así como esa conexión entre ella y el personaje Edrian. En pocas palabras, se estaba acercando a él cada vez más. E incluso me dice que como en la universidad estaba estudiando diseño gráfico, entonces utilizaba o incluso a la fecha utiliza estos conocimientos para hacer montajes de ella y Edrian en muy buena calidad y muy detallados. Obvio, ninguna de estas imágenes las ha mostrado públicamente. Ella me dice que a día de hoy, prácticamente dos años después de la primera historia que hizo entre Edrian y ella, ya ha llegado a un punto en donde lo ve como una persona totalmente real. Y que ellos dos tienen una relación estable. Dice que su mente ha llegado a tal grado de que no necesita casi nada de esfuerzo para imaginar que Edrian está al lado de ella o que están conviviendo juntos. Incluso, algo que me sorprendió es que dice que ya está esperando un hijo de él. Pero que en la realidad en la que se lleva a cabo su relación, para poder tener un hijo no necesariamente tiene que ocurrir lo que ya todos están imaginando. Según me comenta mi suscriptora que aquí las reglas cambian. Solamente lo que tiene que pasar es que debe de haber amor mutuo y sincero. Y de esta manera, si esta conexión es realmente fuerte entre ambos, entonces se empezará a formar este hijo. Básicamente, lo que me dijo fue que en este tipo de relaciones de amor, no aplican las mismas reglas que en las relaciones que todos conocemos entre dos personas. Algo que me comenta ella es que nunca le ha dicho a nadie sobre su caso. Porque sabe que nadie lo entendería. Ella en la escuela y en su vida cotidiana, digamos, es normal o común. Tiene amigos, van a comer, a veces van al cine o a divertirse. Pero lo que vive con este personaje es una parte de su vida que prefiere no compartir con sus conocidos. Simplemente me dice que se ha animado a compartir su caso por este medio, porque me dice que todo quedaría en el anonimato. Es decir, yo nunca revelaría su identidad o alguna foto de esta persona. Y también me dice que está segura de que hay muchas más personas con un gusto parecido o idéntico al de ella. Entonces, digamos, es una forma de darle difusión a esto y que poco a poco más personas hablen sobre sus casos. En fin, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Sus conclusiones, como siempre, las pueden dejar en la caja de los comentarios. Si quieres contarme sobre algún caso muy similar al que escuchaste en este video, o bien, quieres recomendarme que hable sobre algún tema interesante, me puedes enviar un mensaje a la dirección de correo que está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video.